Senos, mamas, pechos, mamas, tetas, limones, melones, telacas, bubs, bubis, telas, los repisas, tu panes, hojas, chicas, chichas, chicharrones, chichis. Me encanta brincar porque ya me están empezando a crecer y se siente bien sabroso. ¿A poco no me hagan esas espacias? Si me gusta amarrármelas. Solo tengo una duda existencial. ¿Me crecerán o no me crecerán? ¿Me crecerán o no me crecerán? ¡Auch! 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 ¡Oye, no desflores a la banda! ¿Qué? ¿Transitan por las calles? ¡Pinche Squicle, chamatas! ¡Es a mi lavadas! ¡Que descovijas! ¡Vamos a dar unos putas para salirte, Squicle! ¡Dejada la violencia! ¡No! ¡Tranquil! ¡Las tranquilas! A ver, bergamota, por favor, tranquilos. Tranquilas, tranquilos. Vamos a arreglar esto con una perspectiva de paz. A ver, pinche Squicle, pendejo. ¿Estás haciendo la lavanda, eh? ¡Carangoles! ¡Unas flores que hablan! ¡Aaah! ¡Pues qué! ¡Nunca te leyeron cuentos de chiquete! ¡Sí! ¡No es que hablemos! ¡Es que nos escuchas por el efecto de tus hormonas! ¡Porque estoy creciendo! ¡Pues siempre tan brillante, Pasiflora! ¡El día que quieras, te echo una mano! ¡Ay, Manflora! ¡Manflora! Si te fué así, no se vaya a enojar tu novia. La bella donna que tendrá, la donna muy bella, pero tiene las raíces, chueca. ¡Ay, eso lo quiero para por una de muertos! ¡Sólo para intercambiar coles! ¡Aaah! ¡Dona y poquete! ¡Aaah! 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 ¡Una flor que canta ópera! Niña, 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 niña deja de brincarse, te van a colgar. ¡ ADAAA! ¡Que no, te las agarro y no se me cuelgan! ¡Estas muchisita para dártelas agarrando! ¡Estás muchisita para dártelas agarrando! ¡¿Verdad? ¡Ade más, ya llegará el hombre! ¡Ay, que te las sepas agarrar y te de tu nochebuena!